No es que una persona esté loca o tonta. Se hace el tonto. Hacerse el tonto, desentenderse acerca de algo pactado. Prometiste algo y después no te acordás. No, yo no me acuerdo de nada. Yo dije no sé cuándo. Bueno, no sabe, no piensa y tampoco le interesa. Eso es niembotable. Es hacerse el tonto acerca de algo que prometió o algo prometió. Exacto. Entonces, no. Se hace el tonto y punto. Deja sin efecto. Es niembotable. Es niembotable. Perfecto.